Música Estamos trabajando hace una semana de horario corrido y bueno, estamos en la mitad del camino digamos. Trabajo de utilería mayor sobre todo y utilería menor también. La utilería mayor, como lo dice la palabra, son todos los trabajos de grandes tamaños, de grandes proporciones. Así que son todos profesores de los talleres municipales que trabajan durante el año dando clases en los talleres fijos, en los talleres intensivos. Que ya tienen experiencia en el trabajo, ya quedamos en poco, digamos que estamos en la recta final prácticamente. Y bueno, con toda la adrenalina de la fiesta, ¿no? Es algo que lo amamos, es un trabajo muy lindo y cada uno de los que estamos acá le pone pasión a cada cosa que se hace. Estamos muchas horas acá, pero la verdad que contentos todos con la camiseta, como digo yo, puesta para dar lo mejor. El equipo de trabajo que tenemos realmente es hermoso, son un montón de profes que durante el año trabajan en el polo textil, en las capacitaciones. Y bueno, en esta parte donde se viene la vendimia forman parte del equipo que se ocupa del vestuario. Entre todas ellas es donde se resuelve todo lo que se utiliza durante el acto de la vendimia, o sea, el acto de la fiesta, ¿sí? La fiesta central y los vestidos también que usan las representantes vendimiales. El vestuario, todos los años en la fiesta se reutiliza y se recicla generalmente lo que se hizo el año anterior y se agrega vestuario nuevo. Este año, no puedo decir mucho tampoco, porque si no sería spoilear la fiesta, pero se están haciendo vestidos blancos, se están haciendo, bueno, como decía, los vestidos de las representantes, que tampoco les voy a decir el color, van a tener que venir a la vendimia a verlo. Y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la preparación también de escenografía, porque no solamente es la parte del vestuario, sino también toda la parte que es de las cajas lumínicas que forman parte del escenario en el momento de la fiesta.